Bully Magnets presenta Bienvenidos una vez más a Bully Literatura Hoy quiero hablarles de un libro que si bien no es el más popular Estoy seguro que han escuchado hablar de él Confesiones de San Agustín Por desgracia estoy seguro que este libro se conoce principalmente por Escuelas católicas, sesiones de catecismo y señoras de iglesia locas ¡Lea San Agustín, pecador! ¡Endereza tu camino! ¿Usted ya lo leyó? A ver, ¿de qué se trata? ¡Oh! ¡Eso no importa! ¡Yo ya estoy del lado de Cristo! No tiene ni idea, ¿verdad? ¡Hereje! ¡Aaaaaaah! Y aunque por ahí en el metro hay señores que traen el libro todo manoseado La verdad es que pocos lo han leído Por supuesto es un libro religioso y su principal propósito es la evangelización Sin embargo tiene distintos niveles de lectura Pues San Agustín, también conocido como Agustín de Hipona Además de sacerdote y santo católico del siglo V Fue filósofo y probablemente el pensador cristiano más importante e influyente del primer milenio después de Cristo Digo, tan bueno era que el Papa le otorgó el título de Doctor de la Gracia Porque si hay algo mejor que ser Doctor Destino, Doctor Misterio o Doctor Doom Es ser Doctor de la Gracia Al menos según la iglesia católica San Agustín era brillante, escribió una gran cantidad de libros Y Confesiones es uno de los más importantes En él cuenta su conversión cristiana Pues San Agustín nació en el África Romana En un tiempo donde el cristianismo no se había consolidado del todo Era una época extraña, había múltiples profetas, distintas religiones, un imperio decadente Y un montón de chiflados tratando de decidir en qué invertir su fe El libro es un acto de redención y autoconocimiento San Agustín cuenta detalles su vida pecadora y desenfrenada Y como poco a poco se fue acercando a Dios y a lo que él consideraba la fe verdadera Aunque hay que decir que de los peores pecados que confiesa Incluyen haber sido un bebé muy malo que lloraba Y haberse robado las peras de un árbol que técnicamente no era de nadie Si San Agustín eras malo Un chico malo Eso y la conscupiscencia Búsquenlo en un diccionario San Agustín narra su paso por varias sectas y religiones Desde la astrología hasta el maniqueísmo En busca de una verdad que no se le revela Es divertido como San Agustín asume que todo lo que le pasa Incluyendo las personas que lo quieren y ayudan Son obra de Dios por lo que solo a él agradece No seas pagano San Agustín Eso es muy malo Te lo digo yo que soy tu amigo Ah, y tampoco comas muchas alubias Caen mal al estómago Gracias Dios por decirme estas cosas Por manifestarte a través de este sujeto tan feo Eres lo máximo Oye, ¿y yo qué? No me hable viejito, esto es entre Dios y yo Y así todo el tiempo Pero más allá de la revelación mística San Agustín expone todas las dudas y temores Que nos invaden como seres humanos Se trata de la búsqueda de uno mismo De comprenderse para entender el lugar que ocupa en esta vida Los misterios del amor, de la religión La humanidad misma está cifrada en las reflexiones de San Agustín Con quien el lector puede identificarse y dar forma a sus propias dudas existenciales Y luego encontrar a Dios ¡Alabado sea! Esa es la intención del texto Pero no necesariamente Las preguntas son filosóficas Y están planteadas para que cualquiera las conteste Como mejor le convenga El viaje de San Agustín hacia su verdad es apasionante Las reflexiones profundas Y además otorga un panorama de un periodo histórico muy interesante y poco explorado Por otro lado, la última parte del libro lo dedica a un análisis teológico de las primeras líneas del Génesis Y para el lector no experimentado en teología o sin interés en el tema Puede resultar en... En realidad toca temas interesantes como la omnipresencia y la inmutabilidad de Dios La naturaleza de la memoria humana La creación del mundo desde la perspectiva cristiana Y otras cosas interesantes si les gustan estos temas Claro que San Agustín se pone loquito de repente Como cuando escribe Odio de todo corazón a tus enemigos Dios Como quisiera que los mataras con esa espada de dos filos Para que no fueran más enemigos tuyos Muy bonito San Agustín Muy cristiano O cuando la cosa se pone extra romántica y un poco incómoda Y le escribe a Dios cosas como ¿Quién me concederá descansar en ti? ¿Quién me concederá que vengas a mi corazón y le embriagues Para que olvide mis maldades y me abrace contigo Único bien mío? ¿Te abarcan acaso el cielo y la tierra por el hecho de que los llenas? ¿O es más bien que los llenas y aún sobra por no poderte abrazar? Dame Señor a conocer y entender qué es primero Si invocarte o alabarte O si es antes conocerte que invocarte Señor, mi corazón He aquí mi corazón Del cual tuviste misericordia cuando estaba en lo más profundo del abismo Te amo Dios mío Mi señor altísimo y perfecto Te amo Eh, sí Bueno, yo este Siempre, siempre podemos ser amigos Y ahora debo ir para allá Puede que este libro siempre sea considerado desde la perspectiva evangelizadora cristiana Pero técnicamente también se trata de la primera novela autobiográfica de Occidente Y hay que decirlo, San Agustín tenía talento literario Así que no lo juzguen con severidad Denle la oportunidad a este libro Y hasta puede convertirse en uno de sus favoritos Si es así, es gracias al designio de Dios Que se manifiesta a partir de este canalillo de historia por internet O porque en Bully Magnets nos gusta recomendar cosas interesantes Blasfemia Chicas, a él Creo que ya me voy Así que hasta la próxima Y no olviden suscribirse